Hemos pasado por crisis, sí, fuertísimas, duras, pero es parte de lo que te hace fuerte como pareja. Atentas contra una familia, o sea, yo no soy el p*** de las soñadoras, ¿me oíste? Soy un hijo de la ch***, Mauri. Según lo que se ha mencionado en distintos medios de comunicación, el actor y conductor Arat de la Torre quiso ponerle el cuerno a su pareja, con la pareja de Julio Alegría. Parece ser que este chistecito le salió muy caro a Arat, pues aunque se dice que ella ha intentado solucionar las cosas en su matrimonio, ella está tan sentida que no puede perdonarlo. Hace poco se dio a conocer que Arat de la Torre salía de la producción El Tenorio Cómico. Esto se debió a que supuestamente tuvo algunas diferencias con Julio Alegría. Al parecer, Arat trató de cortejar a su prometida. Por supuesto que Arat negó rotundamente el rumor. Sin embargo, justo cuando pensábamos que las cosas ya se habían calmado, se dice que la situación escaló a mayores a tal grado que Susy Lu no perdona a su pareja e incluso ya le pidió el divorcio. A través de una pequeña entrevista con la revista TV Notas, un amigo de la pareja aseguró que Arat se ve muy contento y tranquilo frente a la pantalla, pero que en la vida real las cosas están muy, muy difíciles. Y es que Arat de la Torre no solamente quería conquistar a la pareja de Julio, sino que ella se trata de su expareja Andrea Rodríguez. Obviamente, como Arat se encuentra trabajando en un programa familiar, esta persona aseguró que en Televisa le llamaron la atención. Por esta misma razón se dice que Arat y el periodista Jorge Ugalde limaron las perezas, aunque este amigo comentó que lo hicieron más a fuerza que de ganas. Los directivos le llamaron la atención y le dijeron que ambos pertenecen a la misma empresa, que Arat no podía andar por la vida, advirtiendo periodistas. Sin que hubiese consecuencias, por esta razón le mandaron hacer un video disculpándose. Las cosas para Arat a nivel personal están color de hormiga. ¿Cuándo sucedió todo esto? Según esta persona, Arat le dijo a Susie que nada de ese escándalo era cierto, que simplemente era un chisme, que alguien se había inventado por ahí. Pero obviamente Susie es mujer y tiene este sexto sentido, y supo que las cosas andaban algo mal. Sobre esto, el supuesto amigo de la pareja le dijo a la revista TV Notas lo siguiente. Susie se enfurecó, le armó tremendo escándalo. Le dijo que de qué se trataba esto, que había llegado demasiado lejos. Le dolió mucho que Arat le hiciera eso. Ya sabía que él era un ojo alegre, pero nunca lo creyó capaz de engañarla. A ella sí le pegó muy fuerte todo esto. En esta misma entrevista se dice que Susie no le creyó para nada a Arat y le cuestionó que de dónde habían sacado esos mensajes. Donde supuestamente Arat le estaba escribiendo a Andrea. Al conductor no le quedó de otra más que confesarle que él y Andrea habían sido pareja hace aproximadamente 15 años. Sin embargo, le aseguró que esos mensajes no eran ciertos. Pero la cosa cambió cuando sacaron unos audios, donde claramente podemos escuchar la voz del conductor, dándole tremenda advertencia al periodista Jorge Ugalde. Según esta persona, Susie sí le pidió el divorcio a Arat, pero por supuesto él no quiere dejarla, y menos por una aventurilla cualquiera. La cosa es que el conductor nunca se imaginó que todo esto se saldría de control a tal manera que sus mensajes con Andrea estarían por todo el internet. Supuestamente Arat está muy arrepentido, pero la que de plano no quiere ni voltear atrás es la propia Susie Lu. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.